hola chicos vamos a hacer una puerta con relieve con su moldura y la vamos a hacer girar es un ejercicio muy interesante y además vamos a aprender sobre esto que estamos viendo aquí sobre el cursor 3d y el punto de pivote o punto de origen vamos a empezar voy a excluir esto lo vamos a escalar y de esta manera pinchando aquí en estos puntitos podremos hacer algo parecido a una puerta bien fijaros en este detalle al desplazarme el punto de origen o el punto de pivote se va a elevar mientras que el cursor 3d se va a mantener ahí vamos a verlo veis se ha desplazado el punto de origen es este punto de pivote y el cursor 3d se mantiene aquí ahora bien esto que tenemos aquí ahora mismo si lo quisiésemos rotar desde el eje z veréis que ocurre seleccionó desde aquí pico aquí y no suelto el puntero del ratón la puerta está girando desde el centro veis que rota desde el centro pero no quiero que rote desde el centro quiero que rote desde uno de los lados como hacen las puertas como haríamos esto como podríamos cambiar este puntito de origen o punto de pivote como lo podríamos cambiar y traernoslo aquí bastante sencillo vamos a coger ahora vamos a seleccionar ahora desde aquí y nos vamos a ir a mover vamos a irnos a mover vamos a volvernos al punto donde queremos que vamos a colocar el cursor 3d lo estáis viendo aquí no donde queremos que luego aparezca el punto de pivote y en esta posición veréis que hacemos dejamos el cursor 3d aquí y con el punto de pivote que hace referencia a la puerta nos venimos a objeto y en definir origen le decimos que el origen o el punto de pivote lo queremos que es lo que queremos que se sitúe donde se encuentra el cursor 3d estáis viendo aquí pico aquí y que ha pasado con el punto de origen se ha venido justo donde teníamos el cursor 3d ahora vamos a ver qué ocurre cuando me desplace lógicamente el cursor 3d se va a mantener aquí pero el punto de pivote ya se encuentra aquí me vengo a girar volvemos a hacerlo desde el eje z le pinchamos en lo azul y que está pasando fijaos qué interesante verdad se ha convertido en una puerta o una ventana abatible estáis viendo pues esa era una de las partes que quería comentar o muy interesante y además con bastante utilidad vamos a ir ahora a otra vamos a crear ahora una moldura aquí a todo alrededor de la puerta para darle un poco de relieve y vamos a ver lo sencillo que es primero me voy a poner aquí en el 7 para colocar o para situar mejor la puerta porque he estado moviéndola me alejo y tengo control veis si me acerco demasiado no tenéis apenas control de lo que es el desplazamiento pero si me alejo primero es una cosa así y el control sobre lo que es la el rotar en este caso pues será mucho mayor con mayor precisión podremos hacer las cosas vale ya tenéis un tip o un truquillo para 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 manejaros con el programa bien una vez hecho esto nos venimos aquí a modo edición modo edición veis que me pasamos a edición me desplazo ya tranquilamente tenemos ya aquí el punto de origen aquí y con la con la puerta esto lo que es el solecito y la cámara la voy a apagar sencillamente para no verla me vengo aquí y aquí eso no me molesta demasiado ahora venimos aquí y tenemos ya la puerta aquí selecciono cara porque esto ahora mismo me interesa subdividirlo una vez que es seleccionado veis como se nota al picar aquí cambio de color al picar aquí con la opción cara seleccionada me va a seleccionar esta cara que queremos hacer con ella subdividirla como lo hacemos botón de la derecha y nos venimos a subdividir lo ha subdividido en cuatro partes como queremos que se subdivida en más partes pincho aquí abajo y desde aquí le voy diciendo más y más hasta que tenga el número de subdivisiones que crea conveniente en este caso pienso que no vendría mal subdividirlo una cosa así subieron cada cual pues podrá hacerlo mejor mayor o menor desde aquí ahora una vez con esto seleccionado y con estas subdivisiones hechas me vengo a la tecla número 3 en este caso del teclado numérico acordaros de la calculadora más que de los números que aparecen arriba del teclado bien contado esto también continuamos seleccionamos ahora salimos fuera y solamente vamos a seleccionar lo que queremos que sean las molduras que sobresalgan de la puerta me he puesto en esta posición frontal porque porque así me resulta más cómodo a la hora de seleccionar desde aquí a la hora de seleccionar me seleccionaba perfectamente si yo tuviese esto de esta forma cuando quiera a ver cómo lo haríamos una cosa así o así pues me resultaría más difícil cuando quiera seleccionar se me pueden ir pues entonces de esta manera al ponerlo de forma frontal me va a resultar más cómodo bueno, ya hemos seleccionado las caras y nos venimos a seleccionar seleccionamos esta parte pulso la tecla shift selecciono esta otra si no pulsamos la tecla shift no podemos hacer esta selección de esta manera mantengo la tecla shift pulsada y continúo una vez hasta aquí me vengo aquí a esta parte de acá y selecciono esta parte esto es lo que quiero que sea la moldura que sobresalga del resto de la puerta vamos a venir aquí para que lo veáis mejor una cosa así bien, pues ahora podemos extruir desde aquí ya estáis viendo que esto permite extruir una lo seleccionado es una forma de hacerlo y otra dándole a la letra E como estáis viendo aquí veis para que lo veáis o bien dándole a la letra E como aparece aquí que es lo mismo así que voy a darle a la letra E que es la costumbre que tengo y podré extruir veis esto más o menos en este caso lo voy a extruir una cosa así hago clic y ya hemos hecho la moldura de la puerta además si me vengo a modo objeto ya sabéis que podremos abatirla porque hemos cambiado el punto de origen que podemos hacerle ahora a la puerta por ejemplo podríamos ponerle un pomo vamos a ponerle aquí un pomo que se hace en un momo vamos a agregar una esfera la tenemos aquí la escalamos la hacemos más pequeñita una cosa así y nos la traemos a modo de pomo vamos a buscarle la posición pero ahora mismo se encuentra dentro de la puerta vamos a hacerlo aquí y esta puerta la veo yo demasiado grande demasiado gruesa vamos a estrechar un poquito para que no parezca una puerta linda ahí y ahora sí seleccionamos la la esfera y la vamos a ir poniendo un poco acá una cosa así me parece me parece ahora vamos a desplazarla un poquito porque pretendo hacer lo siguiente vamos a girar la bolita esta y vamos a extruir un grupo de caras para que haga las veces de bloquear lo que entra en la puerta el pomo bloqueo el pomo de la puerta entonces me centro ahora en la esfera ¿vale? ahora que tenemos la esfera aquí nos vamos a ir fijaros que no he seleccionado la puerta solamente la esfera me vengo a modo edición y observo que este punto de aquí arriba ¿eh? este vértice se encuentra aquí yo me gustaría que este vértice se encontrara aquí girado sencillamente me vengo aquí le digo rotar y desde aquí ¿veis? podemos girarlo no con respecto al eje x pues lo mantenemos a cero y con respecto a y que ocurre pues si este es el eje con el que quiero desplazarme entonces aquí no sé si voy a exagerarlo para que veáis como va rotando la bolita eh con todas sus caras y aristas y vértices eh observando ya veis como se gira bueno pues si lo ponemos a 90 grados habremos conseguido que este vértice se sitúe perpendicular a la puerta ¿veis? una vez hecho esto decidimos bueno queremos que lo que es la esfera hacerle una extrusión a partir de aquí pues vamos a apagar lo que es la puerta con el cubo como es un cubo le decimos que no nos interesa ahora mismo ver lo que es la puerta y vamos ahora me voy a venir aquí voy a panear esto un poco voy a seleccionarlo una cosa así y aumento el tamaño o sea con la rueda del ratón me acerco y esta es el círculo de caras que me interesa extrusionar pues selecciono una de ellas con la tecla alter ojo ahora es con la tecla alter pulsada selecciono otra de las caras y fijaros que automáticamente me ha seleccionado ese grupo de caras nada más las otras las mantiene aquí bueno pues estas son las que quiero extrusionar vamos a hacerlo ahora de esta forma nos venimos aquí a extruir sale este más y una vez que venimos aquí podemos ya re extruirlo ahora ya se parece a lo que es el pomo de una puerta no vamos a hacerle más maravilla a todo esto volvemos a querer ver la puerta la tenemos aquí y coincide vamos ya a modo objeto y desde modo objeto vamos a ponerlo un poquito más adentro una cosa así ya tenemos el pomo de la puerta si esto lo suavizamos con seleccionamos ahora el pomo botón de la derecha sombreado suave para quitarle el facenteado que tenía pues ya tenemos la puerta bueno ahora viene la parte más interesante ya hemos conseguido hacer que la puerta primero gire con respecto a este eje como si fuese una bisagra hemos creado la moldura de la puerta y también hemos conseguido ponerle un pomo ahora viene una parte súper interesante son las texturas con respecto a las texturas vamos a ver algunas de ellas acordaros que desde aquí no se ven las texturas tenemos que irnos a este apartado que es desde aquí desde donde podremos ver la textura o desde aquí que también además de las texturas podremos ver las luces junto con las texturas vamos a empezar por este paso por este primer paso y selecciono aquí y tenemos la puerta seleccionada entonces hay varias formas de hacerlo fijaros que no tengo la puerta seleccionada tengo separado el pomo de la puerta porque si no la textura se me vendría aquí bien ahora viene un apartado muy interesante que es poner la textura de madera en la puerta como lo vamos a hacer muy sencillo pero hay que prestar atención mira venimos para acá nos venimos al apartado shading y normalmente por defecto previamente tendremos que haber seleccionado la puerta porque es aquí en la madera donde queremos trabajar con ella verdad entonces saldría esto si no sale podéis decirle agregar y al decirle agregar os va a salir esto que no es otra cosa que esto pero puesto de como ventana flotante bien si yo quiero llamar ahora a la textura hay un un camino mucho más corto que es el que recomiendo sobre todo para las PBR que es lo que vamos a aplicar aquí entonces voy a hacer lo siguiente voy a activar desde editar preferencia un complemento que se llama a ver que me acuerde el de el de este complemento si no lo tenéis lo descargáis que es gratuito y una vez que lo hayamos activado podremos hacer luego lo siguiente voy a cerrar ya y es que pulsando aquí control shift y sin soltar la tecla shift le doy a la tecla T aparecería la posibilidad de abrir la carpeta que queramos en este caso tengo esta seleccionada vamos a subir nuestra subimos y buscamos otra en este caso madera de roble creo que era esta y al picar aquí tenemos cuatro fotografías de la misma cosa a esto se le llama desplazamiento y a esta rugosidad en fin voy a seleccionar estas cuatro y veréis que ocurre al decirle que ejecute estas cuatro imágenes que son lo que se denominan PBR que son imágenes que nos dan una información muchísimo más detallada de la realidad no es una fotografía plana sino que veréis el resultado le doy aquí a ejecutar y aparece todo esto que estáis viendo aquí esto no es otra cosa que las cuatro fotos que hemos seleccionado las cuatro fotos en lugar de una acordáis cuando desde aquí nos veníamos a imagen pues en lugar de una nos selecciona cuatro con cuatro informaciones diferentes sobre el desplazamiento la rugosidad la altitud en fin una serie de cositas no voy a profundizar más en todo esto puesto que se le pueden colocar aquí otros nodos y modificar esto sobremanera ya al gusto de una manera mucho más detallada que eso es mucho más profesional nosotros en principio estamos intentando acercando acercarnos un poco a todo esto que estamos hablando pero fijaros ya de entrada la textura tan interesante que nos está dando veis estos pequeños relieves estas rugosidades estos brillos que crea la puerta no es como podréis observar una fotografía plana es una fotografía compuesta a su vez por cuatro podríamos decir modificadores que hacen que la puerta tenga esta textura tan interesante bien habéis visto que no es complicado por lo tanto ya una vez hecho esto que no es no tiene más complicación nos venimos ya como venimos acostumbrando a acostumbrados a trabajar desde aquí desde el layout y fijaros ya lo que hemos logrado una puerta con un subrelieve estáis viendo y con el punto de desplazamiento de pivote aquí verdad el punto era el punto de origen ¿no? acordáis desde aquí el origen bueno pues ahora ya como no hemos unido no teníamos unida el pomo con la puerta el pomo no ha cogido la textura de la madera por lo tanto ahora si selecciono el pomo de la puerta nos venimos aquí a los colores le damos el color amarillo creo que ya hemos hecho esto muchas veces de todas formas le subíamos la y aquí le subíamos el metálico y le bajamos la velocidad pues ya tenemos nuestro pomo con la puerta con un realismo bastante interesante y ya otra parte del ejercicio este ya lo tendríamos hecho ¿qué queda? pues queremos crear un abatimiento de la puerta que en el fotograma número 1 que esté la puerta cerrada se abra y se vuelva a cerrar pues tenemos toda esta línea de tiempo para poder hacerlo así que clave generamos la clave nos venimos aquí y vamos a crearle la primera clave ya le hemos dicho que queremos de rotación y escala y primero habrá que seleccionar ojo aquí hay un detalle y es que el pomo y la puerta están separados entonces si queremos que cuando gire la puerta también gire el plomo tenemos ahora sí que unir la puerta al pomo y si me vengo aquí me dirá dónde está el punto de pivote tenemos que tener en cuenta que el punto de pivote debe mantenerse aquí si yo selecciono primero la puerta y después el punto de pivote aquí al convertirse estas dos piezas en una sola aparecerá solamente un punto de origen por lo tanto podríamos encontrarnoslo aquí no conviene hacer eso conviene que se mantenga aquí el punto de pivote ¿de acuerdo? si os encontraseis aquí el punto de origen pues habría que hacer otra vez lo mismo traernos la puerta hasta acá colocarlo aquí y decirle objeto definir origen origen al cursor y ya tendríamos esto resuelto vamos a seleccionar primero el pomo y segundo con la tecla chip pulsada la puerta que creemos que va a ocurrir botón de la derecha unir y fijaros que lo que es el rotar que lo tengo aquí seleccionado se viene aquí y cuando seleccione el pomo también va a seleccionar la puerta ya lo ha seleccionado todo es importante que el punto de pivote se encuentre aquí y no aquí ahora bien voy a buscar un ángulo adecuado de manera que cuando gire ¿veis? ya gira la puerta junto con el pomo ¿veis? entonces la idea es la siguiente vamos a crear un primer fotograma las claves ya lo tengo hecho de tal manera lo repito seleccionamos localización, rotación y escala y generamos la primera clave aquí sobre este fotograma aproximadamente seleccionamos la puerta y abrimos una cosa generamos la clave nos venimos más adelante ojo cuidadito que aquí he seleccionado lo que no era si os ocurre algo parecido a esto sencillamente conveniros aquí editar y deshacer se recupera todo las veces que haga falta la puerta y volvería al punto que tengáis control una vez llegado aquí volvemos nos traemos por ejemplo hasta aquí creamos la clave venimos más para acá y desde el eje Z lo volvemos a colocar aproximadamente así así como si hubiese ya cerrado la puerta clave y seleccionamos veis estos puntitos amarillos yo creo que ya de esta manera quedaría la puerta de este fondo veis así para que queremos más fotogramas si el último fotograma está aquí pues vamos a quedarnos hasta 170 y en lugar de 250 ponemos aquí escribimos 170 le damos a reproducir y ya debería como estáis viendo abrirse la puerta y cerrarse la puerta no es difícil ahora bien una vez llegado a este punto nos venimos hacia atrás aquí y vámonos a este apartado para ver las texturas que tenemos aquí y vamos a volver a ver ¿es viendo? que interesante ahora vamos a dar otro paso que serían las luces las luces vamos a verlas por aquí y voy a bajar esto un poquito veis que esto estaba apagado de uno de los primeros ejercicios ahora al encenderlo pues ya estas luces esta luz que tenemos aquí esta bombilla al moverla nos podrá dar veis como podemos mover ¿eh? y nos va a dar distinto brillo contraste ya bueno pues ¿qué queda? podríamos crear un suelo pero vamos ya creo que con esto hemos hecho un ejercicio muy interesante ¿eh? fijaros que puerta con su moldura podemos buscar un ángulo de cámara ahí donde se puede apreciar aquí una cosa así donde se puede apreciar la moldura este ejercicio ¿eh? y sea de vuestro agrado es difícil hemos ido avanzando hemos ido poniendo textura o PBR en este caso son PBR y fijaros el resultado tan realista y tan bonito que nos queda bueno chicos seguimos avanzando y mucho ánimo y y y y y y y y y